Yo asocio el acto sexual a algo que va ligado a la emoción, que va ligado al sentimiento y esta gente tiene la capacidad de convertirlo en un acto gimnástico prácticamente, en una performance, en algo circense. Entonces para mí esa disociación entre el acto en sí y el vínculo que tienes con la persona con la que estás practicándolo, bueno, me parece algo, me parece una cualidad de la cual yo creo que carezco, me parece, pues, admirable si quieres decirlo. Desde luego, un atributo del cual yo creo que no lo disfruto.